Estamos en el recorrido de la nevada llamado Buscando a Nemo en la ciudad de Nueva York que se pronuncia de caer dos pies de nieve. Nemo, se llama Nemo. Andamos por el condado del Bronx. Y esto es todo lo que tenemos por hoy, mañana, el domingo, el lunes, el sábado, el martes y el miércoles también.